En el siguiente video exploramos el lado cómico del fútbol y juntamos jugadores que se parecen a personajes animados. Aquí, los cinco que dan más de qué hablar. El ex cuartameta español José Manuel Pinto es idéntico al villano de Dragon Ball llamado Tao Pai Pai, un mercenario experto en artes marciales que puso en aprietos al protagonista de la serie. El alemán Marco Reus es la viva imagen de Johnny Bravo, personaje de Cartoon Network que es muy vanidoso y que intenta seducir a todas las chicas. Los dos incluso tienen el mismo peinado. Los galácticos eran los del Real Madrid, pero el Barcelona tuvo en sus filas a Ronaldinho, que tiene un enorme parecido a Jar Jar Pinks, que es parte de la serie animada de Star Wars. Cuando se ve a Luis Suárez en la cancha, es muy fácil acordarse de sí de la era del hielo. Ambos tienen características muy similares, siendo la sonrisa la más vistosa de todas. Y el que da más que hablar es David Luiz. El brasileño y pop patinho de los Simpsons son casi iguales. Lo que llama mucho la atención es el pelo y expresiones faciales que son muy parecidas. Pinto, Royce, Ronaldinho, Suárez y David Luiz, los top cinco jugadores que se parecen a personajes animados. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal para ver más videos. ¡Gracias!